qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de genshin impact cheque la ubicación donde estamos porque estamos aquí ya saben que estamos explorando toda la 3.4 que es toda esta zona que está aquí me faltan tres tepes este vídeo obviamente es de un cofre lujoso son los importantes ya lo está diciendo de una por ahí los cofres lujosos son los importantes entonces les vuelvo a mostrar la ubicación aquí no estoy parado se van a encontrar una puertita esta que va a estar cerrada y aquí van a tener una máquina simplemente derrotan a la máquina y se activa este mecanismo y ya pueden abrir la puerta ahí arriba van a tener un dendróculos ahí arriba se pueden subir con esta cosa y ahí va a estar arriba yo ya lo agarré por eso no está pero otra de las cosas importantes que se pueden venir al elevador loco vengan para acá activan el elevador y chequense lo que va a pasar chequense lo que pasa pues se va a mover el elevador no obviamente pues por eso lo activamos entonces este elevador nos baja a una habitación donde chequen lo que está ahí los de los lados no me importan me importa más el del medio ahí tenemos otro acertivo en otro puzzle de estos nuevos ahí está otro entonces primero que nada como esto no lo he hecho loco no sé si cuando me pare aquí va a pasar algo aquí está otra de estas este crónicas si las quieren leer qué más tenemos por aquí tenemos artefactos que ya saben se pueden usar para subir los propios aquí bueno entonces al parecer hay que hacer los acertijos esos no al parecer entonces recuerden que esto es sencillo esto es sencillo miren estas son como si fueran válvulas entonces vamos a llenar primero la de los lados que están hasta abajo chequense nosotros activamos esas y chequense cómo es como si la válvula estuviera abierta y por ahí se viene la arena que se supone que antaño esos eran paraguas son mecanismos para agua pero ahorita pues ya no hay agua hay puro desierto loco una vez que se llenen aunque espérate qué tonto soy pues se está tirando no miren chequense que esa está prendida hay que cerrarle porque está tirando la arena ok entonces ahora sí otra vez vamos a activar los mecanismos y se han empezado a llenar el té que ver cómo vamos a resolver ese pero bueno chequense que se están llenando ya cuando está completo aquí amarillo quiere decir que ya está lleno entonces ahora lo que tenemos que hacer es cerrarle ok y hay que abrir ahora la del otro lado porque porque hay que llenar ahora la del medio y que el medio también está tirando la arena por enfrente vamos a cerrarla ahí la cerré nada más para estar seguros vamos a volver a activar ahí las tuberías que repito se supone que antaño ahí salía agua no pero bueno ahí se está llenando se fijan ya está llena entonces ya podemos cerrar ahora para que queden llenas las de arriba ok se están llenando las de arriba obviamente no pasa nada ok y si no pasa nada creo que es porque ahora falta resolver la del otro lado cómo resolvemos esa gente a ver acerca de aquí no se ve como que haya una tubería no pareciera que que la arena pareciera como que esto puede dar vuelta no a ver qué es este interruptor no lo puedo accionar como resolvemos eso gente es una buena pregunta de hecho puede ser puede ser que ahorita no lo podamos resolver puede ser que esto sea parte de puede ser que esto sea para más adelante que nos van a dar no sé algo arriba no se ve nada ok no ya entendí creo que ya entendí chéquense que no más está prendida la del medio ok entonces vamos a vaciar todo esto vamos a vaciarlas y vamos a dejar que solo sea la del medio la que está encendida como que es la referencia a ver vamos a ver ahorita que se vacíen a ver a ver a ver a ver ya entendí cómo no así era perfecto 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 listo perfecto y listo eh ok ah miren ya cambió el patrón se fijan ya cambió el patrón ahora imagino que tienen que ser las mismas que es ah perdón que es la de allá vamos a a llenarla acá abajo ok es esta y esa ¿no? entonces voy a vaciar esta voy a cerrar esa válvula y voy a llenar esa ok así tendría que ser vamos a ver nos vamos tengo que esperar a que se termine de vaciar esa ahí está así era gente ok sencillo eh sencillo pero bueno ahorita vamos a tener que hacer otra que es la de la del cofre lujoso ¿no? ok tenemos el normal esto ya cambió ahora se supone que es la del medio pero ahora pero ahora son volteadas eh entonces voy a vaciar esta esta está toda cerrada así voy a prender esta voy a abrir esta válvula y voy a abrir la llave la llave de arena se está llenando ya que se llene le voy a cerrar para ver si puedo llenar las dos de una ahí está a ver dbd dbd como no ahí está mira perfecto perfecto métanse perros aquí métanse lulti y rosaria perros y listo gente ahí está bueno espero que les sirvan recuerden que esta pared que no tiene llaves ahí arriba que no tiene llaves ahí arriba es la pared de referencia y aquella pues esta si tiene llaves arriba pues tienen que ponerlas igual para poder desbloquear la recompensa así que espero que les sirva nos vemos en el siguiente video sores y y y y y y